El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con Biela y Candil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz por lo que yo considero que es el mayor concedor de temas de seguridad y sobre todo el que más se ha jugado por este asunto con claridad y valentía, el coronel Mario Pazmina. Con la evolución rápida que ha tenido el tema, coronel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿Cuánto de lo que usted ha dicho sigue vigente y cuánto lo ha dejado fuera de foco la dinámica de los hechos? Gracias, Carlos, por la invitación. Sigue vigente en su totalidad, porque el gobierno como tal no ha aplicado casi la mayoría de las recomendaciones que se las hizo por parte del Observatorio de la Política de Seguridad Integral del Estado. ¿Y cabe algún cambio después de la visita a Israel o alguna expectativa nueva? Siempre y cuando verdaderamente el gobierno fue a observar, no fue a hacer shopping o al muro de los lamentos, no, fue a observar verdaderamente cómo funciona el sistema de seguridad que tiene Israel, eso sería beneficioso para el país. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito, ahora. Este espacio veraz se emite gracias a El Codet Latam Chifletón Cuencana Airlines Taxi Aéreo Universidad Uniandes Van Ecuador Por segunda semana consecutiva tratamos en veraz el tema de la seguridad. La perspectiva oficial fue la semana pasada con el ministro del Interior General Patricio Carrillo. La perspectiva independiente es la de ahora con el coronel Mario Pazmiño. Y hace pocas semanas en Radio Centro, él perfiló así cinco recomendaciones puntuales, ya, que podían aplicarse en este momento. Veamos si siguen vigentes todavía. La primera, reestablecer la fuerza de tarea conjunta Esmeraldas, que estaba dando buenos resultados en el 2019 y que lo eliminaron. Esto taponaba el ingreso del narcotráfico, por un lado, y el ingreso de grupos armados ilegales a territorio ecuatoriano. Segunda, los puertos y aeropuertos ecuatorianos son y se constituyen plataformas internacionales por donde salen esas 500 o 700 toneladas de droga que ingresan desde Colombia. Se tiene que realizar una militarización de puertos y aeropuertos. Y para eso el presidente de la República no necesita pedirle permiso ni a la Corte Constitucional ni a la Asamblea Nacional. Eso está dentro de sus facultades. Tercero, conformación de una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano, operando desde Manaví, con dos misiones fundamentales. La una, combatir el crimen organizado, que no se ha hecho nada en este país con relación a esto. Y segundo, restablecer los niveles de seguridad que tanto requiere la sociedad y la comunidad del litoral ecuatoriano. Cuarta, señores, quitarnos ese espejismo errado, que creemos que la Policía Nacional nos va a solucionar el problema. De la seguridad ciudadana. No, señores. Esos famosos circuitos, esos famosos subcircuitos, esos famosos controles de armas, no sirven para nada. Hagan lo que están haciendo en otros países como Israel. Permanentemente, señores, los siete días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, están patrullando. Además de eso, señores, si quieren mejorar un poco más el asunto, tienen que hacer una reingeniería total del sistema de inteligencia, que no sirve para nada. Lo dijo hace más de un mes y acaba de concluir la visita a Israel. Enseguida vamos a esos detalles. Antes les recuerdo que medios digitales nos siguen de manera exclusiva por la posta en Facebook y en YouTube. En televisión convencional, la reproducción simultánea es por Vito, TVO, canal 15 y 709, en High Definition Television. Televisión de alta definición. Extreme, lo que antes era TV, cable. En directiva, en cambio, es por Manavisión, canal 194, y en señal abierta, de Manavisión, canal 9, Manaví. Radio a nivel nacional, caravana, 750 AM. En las carreteras a esta hora es impresionante los reportes que tengo los domingos. Y en FM, 88.9, una de las tantas frecuencias de Deep Blue. En la parte central de la sierra, 92.5 FM, extrema, en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. Hablemos primero de esto último, coronel. Este concepto de presencia disuasiva permanente, ¿qué requiere? La presencia disuasiva permanente es un empleo de todas las fuerzas de seguridad de una localidad. Requiere lo siguiente. Primero, la concepción política de que el problema de seguridad es un problema de todos, no es un problema de una institución o del Estado. Esto es de todos, señores. Eso es lo primero. ¿Qué tienen que ver los municipios con el tabaño? Tienen que ver, ¿qué? 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 El Cotopaxi dice claramente en el artículo 54 que tiene que colaborar directamente también con el tema de seguridad. Las prefecturas. También tienen que hacerlo. Ya. Las cámaras de la producción. Carlos, la pregunta aquí es la siguiente. Permítame que... Lo reviento, usted quiere entrevistarme. No, 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 lo voy a revertir. El punto es aquí el siguiente. La seguridad, la inseguridad, afecta solo a cierto tipo de personas, no le afecta a la alcaldía, no le afecta a la preventiva. La cosa es que afecta a todos, y otra cosa es que sea un problema de todos. Cuando es responsabilidad de todos, no responde nadie. Yo entiendo. Lo que yo me refiero directamente es que esa responsabilidad o esa participación de los diferentes entes tiene que ser en beneficio de la colectividad. Ya me cambió la palabra, y es otra cosa, participación, colaboración, pero responsabilidad no. ¿Qué tengo que ver yo? Responsabilidad estatal. Según lo que decía Correa, no circulen por sitios oscuros. Si les dan un celular, déjense robar. Esa es la responsabilidad. Ahora, recluyanse en la casa porque no se puede circular. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Yo creo que no. Lo que tenemos que hacer es básicamente lo que iniciamos preguntando. Presencia de disuasión permanente. ¿Y en qué consiste esa situación? Lo que consiste es en que todos estos organismos de seguridad, Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Sistema de Inteligencia, Policía Metropolitana y Empresas de Seguridad Privada, previa a una selección, estas dos últimas instancias, previa a una selección adecuada, equipamiento adecuado y también un entrenamiento adecuado, participen directamente en la conformación de qué, en la conformación de estas brigadas antidelincuenciales. Ok, aclarado. Ahora sí, entende en quichu, como decíamos de mi época en el Colegio Americano. Primera cosa. Segunda, ¿quién nos articula, coronel? ¿Cuál es el organismo que organiza y coordina ese trabajo? Eso está a cargo del Comando Conjunto bajo la supervisión directa, ¿de quién? Del COSEPE, de una Secretaría de Seguridad que se encarga directamente de dar las directrices y hacer el monitoreo y seguimiento de esas políticas. ¿Cómo se arma el sistema de inteligencia ahora que Fausto Cobo fue Israel y que vamos a tener cooperación israelita? El sistema de inteligencia se arma básicamente en base, primero y fundamentalmente, a la comunidad de inteligencia nacional, que tiene que estar articulada adecuadamente. Es decir, no hay una sola inteligencia. Hay la inteligencia policial, hay la inteligencia militar, hay la que hace, ¿cómo se llama esta cosa ahora? Sí, sí, sí. El sí es, se supone, se supone que es el estamento del Estado ecuatoriano que articula todos los esfuerzos de inteligencia de las diferentes instituciones. O sea, está sobre la inteligencia militar y policial, entonces. Claro. ¿Verdad? Claro. Y desde ahí es de donde tienen que orientarse los esfuerzos de colección de información. Ya vienen los dios. Usted que es militar, no se puede decir que fue militar, usted que es militar, aunque es servicio pasivo, ¿cree que las Fuerzas Armadas van a aceptar esa vaina? ¿Que haya un coronel, por muy cobo que sea, y cuatro pendejos en el CIES, que han estudiado afuera y nunca han estado en el territorio, que les digan qué tienen que hacer? El sistema de inteligencia, Carlos, funciona de otra manera. Aquí tenemos la concepción de que cada institución tiene un verdadero, yo diría, emporio de poder de inteligencia. Y cada uno se maneja por su lado. No, señores, están equivocados. Así no funciona. En otros países el sistema de inteligencia depende directamente del Estado. No estoy hablando al hablar de Estado del Presidente de la República. Tampoco estoy hablando yo del partido político o de la ideología política. Estoy hablando de los intereses del Estado. Entonces, ese sistema de inteligencia responde a las necesidades del Estado. Es casi un suprapoder. Recuerden que hay cosas en los Estados Unidos que no se le dicen ni al Presidente de la República, sino cuando quiere aplastar el botón. Bueno, Carlos, yo me refiero básicamente a cómo actúa ese sistema de inteligencia. Si el aparato político, el estamento político dentro de una visión democrática le da mayores facultades a ese sistema de inteligencia, está fracasando. Ya que hablé de Estados Unidos, para entender mejor, porque la gente conoce más la realidad de las películas que las del Ecuador. Lo primero que estas instituciones y estos sistemas tienen es producción de inteligencia en diferentes campos. FBI, internamente, lo que es el tema de CIA, afuera, lo que es intereses nacionales, servicios secretos, también al interior y exterior. ¿Y qué es lo que hacen? Existe un estamento superior a ellos que coordina, intercambia, y todos tienen la responsabilidad. Aquí lo que pasa es diferente. Permítame solo explicar y por qué están los fracasos. Porque cada uno de estos subsistemas dicen, bueno, vamos a aportar esto. ¿Por qué? Porque el sistema central de inteligencia no ejerce un liderazgo adecuado. Y les dice a señores, a ver, a ver, un ratito. ¿Ustedes quieren recursos? Les voy a dar recursos. Voy a conseguir los recursos. Pero ustedes me producen esto, señores. Yo necesito esta información. Necesito inteligencia en territorio. Necesitamos al momento saber cuáles son los líderes o las organizaciones donde están las megabandas o estos microcarteles. Muy bien. Entonces, vamos a conseguir recursos, pero ustedes me proporcionan la información aquí. Entendido. Usted que se formó en Israel, cree que lo que se venga asimilando y se vaya a ir asimilando allá, se debe transplantar igualito. No hay nada que inventar, por Dios. Hay todo que adaptar, que es diferente. O que solo deben tomarse en cuenta los principios y los talentos locales de aquí a ser un sistema distinto. Todas las experiencias externas son positivas. Hay que absorber esos conocimientos, esa experticia que viene desde el exterior para beneficio del país. Esto es importante. Pero, pero ahí vienen dos factores importantes también. El primero, eso demanda tiempo. Capacitar a la gente. No podemos decir que de un día para otro día ya tenemos solución. El señor canciller está hablando que en 90 días reciban a mandar equipos para formarse. Y en 90 días se concretan los acuerdos. Se concretan los acuerdos. Se comienza a funcionar. Y eso tiene que mandar equipos para formarse. Mandar una delegación de unos 7, 8 personas. Y eso regresa. En 15 días van para allá. Regresan nuevamente y eso tienen que formar nuevamente analistas, nuevamente. Eso va a demorar siquiera un año, señores. Es el efectivizar y producir inteligencia. Aparte de otras dos cosas. Israel es especializado en enfrentar terrorismo, no narcotráfico. No significa que no tengan inteligencia para eso. ¿Ya? Es otra la realidad. Israel no está entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo. Está en el mundo árabe donde están los mayores enemigos del mundo de ellos. Pero la circunstancia no es igual. ¿Nos servirá esa experiencia? Sí, Carlos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no tiene el mismo nivel de amenaza que tenemos nosotros con relación al narcotráfico. Israel también tiene esa situación. ¿Y por qué tiene el narcotráfico allá y el crimen organizado? Recuerde usted que los diferentes grupos terroristas utilizan al narcotráfico del crimen organizado como herramienta para poder materializar sus acciones. Entonces, es una herramienta. Esos sí tienen este tipo de estructura. No con la cantidad de que se requiere en esta zona. Pero Israel tiene dos cosas importantes. Además de los problemas y de las amenazas estructurales que tenemos también como país. Usted lo citó. Terrorismo. Y la segunda es que es una posición incómoda para esos sectores en Medio Oriente, en donde la mayoría de países dice hay que eliminarle a este país chiquito. Pero allá concibieron eso y dijeron, a ver, señores, si es que nos dedicamos y le damos esta responsabilidad a una sola institución para que nos libere del problema, estamos equivocados. Tenemos que fusionarnos todos y ese concepto también lo aplica a Colombia. Fusionaron todas las fuerzas de seguridad para poder enfrentar. Y no les ha servido un carajo. Yo sé que no les ha servido. En 50 años han duplicado. En el año pasado, de allá a acá, han duplicado casi la producción de droga. Pasaron de 2.100, 2.200 toneladas, a cerca de 11.000 toneladas en un año, entre el 2020 y el 2021. Sí. Y al momento, Carlos, yo estoy hablando de... O sea, Colombia no es un ejemplo. No, no, no. Yo estoy hablando de que ahí se fusionaron estos sistemas. ¿Y sirvió? Sí, sirvió. Apoyo a los Estados Unidos, bases militares. Sirvió por lo siguiente. Sirvió por lo siguiente. Porque anteriormente, cada institución colombiana actuaba independientemente. El DAS, la inteligencia... ¿Qué prueba que sirvió? Hicieron un acuerdo con las FARC, dejaron disidentes libres, son los que nos hacen la vida imposible. Ahí hay otra cosa. Es del factor político. Una cosa es los estamentos de inteligencia, que me refiero yo, y otra cosa es la decisión política. Ahí hay otra cosa. Estamos llegando al fondo del tema. Qué fascinante. Porque mis planes para este bloque eran otros, pero vamos a profundizar. Porque una de mis frustraciones con ustedes es que siempre tenemos 15 minutos, 20 minutos. Y aún el tiempo que tengamos ahora nos va a quedar insuficiente. Ah, no, no. El problema es otro. El problema es el poder del negocio narcotráfico en el mundo. El narcotráfico nutra la economía subterránea colombiana. Ya hace lo mismo con la ecuatoriana. Tiene capacidad de infiltrar, de comprar, de intimidar o de matar a medio mundo. Y estamos aquí atacando los efectos en vez de atacar las causas. ¿Por qué no despenalizar la droga y arruinar el negocio? Esa puede ser una alternativa bastante valiosa. Sin embargo, ¿estamos tomando nosotros verdaderamente una posición firme, enérgica, de combate contra el crimen organizado? No, señor. No lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno entonces? Lo que está haciendo el gobierno son medidas parches. Al momento ha declarado ya tres estados de excepción. Tienen bandas a cada rato. Han tomado presos a muchos líderes del crimen organizado. Por trasladarlos a otros sitios se produce el relajo que se arma. Carlos, están tomando presos a líderes de megabandas y de bandas, que es delincuencia común vinculada a ciertas actividades del narcotráfico. No han atacado en sí al crimen organizado transnacional. ¿Qué pasa si atacan al crimen organizado transnacional? México lo hizo, cogió al Chapo a Guzmán, lo extraditaron, el hijo del Chapo y otros surgieron de ahí. O sea, estamos atacando a una medusa que es un monstruo de mil cabezas y creyendo que porque le quitas una, se elimina una, se reproducen cinco. Sí, Carlos. Pero lo peor sería para nuestra sociedad no hacer nada y decir, señores, ¿saben qué? Vamos a solucionar el tema de la seguridad del país colocando en estado de excepción a tres, cuatro parroquias. Inconcebible. Ese estado de excepción tiene otro nombre, señor, y se llama estado de decepción, que es diferente. Ok. Antes de concluir esta primera parte, porque ha quedado claro, según el canciller, que a 90 días se emparecerán a concretarse los acuerdos, las medidas de ejecución de los planes del equipamiento, la transferencia de tecnología. Ha quedado claro, según Mario Palmiño, que en un año se terminará de armar todo esto. Ok. ¿Qué hacemos en el tiempo que nos queda? Usted habló de una iniciativa en Esmeraldas de militarizar puertos y aeropuertos y una fuerza de tarea en Manaví. ¿Qué beneficios produciría? Básicamente, permítame explicarlo rápidamente. Primero, la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas taponaría el ingreso de cerca de 700 toneladas anuales de cocaína al país y entraría directamente por dos vertientes, la vertiente del Pacífico y la vertiente amazónica, provincia de Esmeraldas y provincia de Sucumbíos, que tienen los más altos índices de violencia al momento. Luego, esta situación va a reducir tremendamente que ese oxígeno, ese alimento que necesitan las megabandas y estos microcarteles que están en desarrollo, al quitarles eso, usted está poniendo una parte. ¿Cómo taponamos eso? Es que es facilito decirlo. No, 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 no. Una vez yo le pregunté eso al exministro de Defensa Hernández, le dije hay 32 plazos clandestinos, hay 140, Carlos. ¿Cómo se hace esta situación, Carlos? De la siguiente forma. Primero, infantería de marina. En vez de tenerle ubicado en Guayaquil, en diferentes partes, señores, vamos a patrullar 24 horas permanentemente ríos, afluentes, esteros. ¿Por dónde entra la mayor cantidad de droga? Concentrarse ya. Sí, hay que concentrarla ya. Ok. Fuerzas de especiales, unidades de selva. Vamos a patrullar, señores, en la frontera norte, todo lo que es pasos ilegales, campamentos. Y es que vamos a religiar entonces el acceso aéreo mediante pistas clandestinas o en Esmeraldas o en Carchi o en el Oriente. ¿Cómo potenciaríamos ahí lo que hace la Fuerza Aérea? ¿Cómo se potencia, señores? Primero, exigiendo la sociedad ecuatoriana a la Asamblea Nacional de que cumpla verdaderamente con ese requerimiento que tiene esa institución. Ley de derribo. Ley de interdicción o de derribo. Colocación de sistema radárico. No el chiste que nos hicieron pasar hace un tiempo en Montecriste, señores, y que salió con bombos y platillos desde el mío presidente de la República a decir vamos a colocar en este punto. Desde ahí fue considerado es un objetivo del crimen organizado. Con la torpeza. Aunque se habrían enterado, pero por Dios. Es decirles, miren, miren, así los vamos a vigilar. Ok. Lo otro. ¿Para qué sirve militarizar puertos de aeropuertos? ¿Dónde está la principal salida de droga? A través de las plataformas internacionales de distribución. Por puertos, sí. Por puertos. Y también parte de los aeropuertos. Pero por los puertos, que es donde sale la mayor cantidad. 52% de la droga que ingresa sale por el puerto de Guayaquil. Considerada la principal plataforma de distribución de narcóticos del Pacífico. Y entonces nos preguntamos los ecuatorianos y los guayaquileños. ¿Por qué se matan en la zona 8? Señores, la zona 8, la famosa zona 8, es por donde atraviesa ese corredor que va a desembocar ¿en dónde? En el puerto de Guayaquil. 35% de la droga que ingresa sale por la provincia de Manaví. Entre el puerto de Manta y la contaminación de carga en Altamar a través de dos sistemas. Por eso la fuerza de tarea en Manaví. Correcto, señor. Pero voy a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza de tarea en Manaví y la unidad que armaría en Esmeraldas? La unidad, la fuerza de tarea de conjunta Esmeraldas, se encarga de la frontera norte. Tres provincias. Frontera. Bueno, frontera. La fuerza de tarea conjunta del litoral que le denominé yo y que opera en Manaví porque ahí está el centro operativo para todas las situaciones y específicamente en la zona del Aromo para que sirva para algo esa situación. Desde ahí, señores, tiene dos misiones. Combatir el crimen organizado transnacional, que es una cosa diferente, y restablecer los niveles de seguridad que tanto requiere la población. Es decir, usted propone cerrar la llave, eso es, para que no haya o disminuya por lo menos la cantidad de producto que sirve para el tráfico y el negocio. Es decir, quitarles la sangre al cuerpo vital del crimen organizado. El oxígeno a las megabandas del crimen organizado. Pero estoy dando los dos puntos. El tercero que me estaba preguntando, Carlos, usted me dijo claramente. ¿Qué pasa con los puertos? La militarización es vital. ¿Por qué? Porque cada uno de los puertos ecuatorianos tiene una dependencia directa o indirecta de lo que es el crimen organizado y las megabandas. Verdaderas redes que operan al interior de los puertos y la contaminación de carga. Por eso es que nuestros productos, perdón, por eso es que nuestros productos que salen al exterior son vistos como productos que vienen sospechosos, pero es por la cantidad de drogas que hay. ¿Sabe usted lo que hacen con cada funcionario del puerto que empieza? Ni siquiera eso, a militarizar, sino a poner trabas o vigilancia mayor. Lo matan, lo matan. Sí, Carlos, hay una cosa. Yo sé que el crimen organizado tiene sus acciones. ¿En el rato que hagan los tapones van a comenzar a matar a medio mundo? Ah, ustedes van a militarizar el puerto. Ah, Pazmiño es el que anda diciendo esta vaina. ¡Bum! Aquí el punto es el siguiente, Carlos. Esto no es independiente. Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, Fuerza de Tarea Conjunta Litoral, Militarización de Puertos. Todo es una operación combinada y conjunta. La pregunta ahí, lógica que todo el mundo se hace, si es tan obvio lo que usted dice, ¿por qué no se lo ejecuta? Falta de decisión política. ¿De quién? Del gobierno. ¿De quién en el gobierno? Presidente de la República. ¿De quién en la decisión? Yo recuerdo cuando me reuní con el presidente de la República hace algún tiempo atrás, yo le manifesté estas inquietudes que le estoy presentando aquí. ¿Ya en el poder, él o antes? Antes del poder, y me reuní con la mayoría de los candidatos presidenciales por parte del Observatorio de la Seguridad Integral del Estado. ¿Por qué tanta apertura tuvo Guillermo Lazo? ¿Formidable? Él estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo en ese tiempo en que la información que se le entregó al presidente de la República sobre los problemas que tenía las amenazas estructurales de la situación extra, él lo analizó y dijo, me parece formidable. Hasta ahí. ¿Usted no le ha preguntado por qué no lo ejecuta ahora? No lo ha preguntado, no tengo contacto directo. Bueno, tengo el contacto con él, pero me imagino que él está muy ocupado en diferentes situaciones. ¿Es de los que contesta WhatsApp? Muy poco. ¿Le ha pedido audiencia a usted? Le he pedido en dos ocasiones audiencia, me indicó que hablara con su secretario particular, he hablado también con él, le he pedido y le he dicho claramente que mi intención es el de conversar con él para aclararle parte del panorama nacional. Ahora que sí, está bien. Usted sirve más de acuerdo aquí adentro. ¿Sí? Créame. Eso es lo importante. Créame. Hay una cosa... Y está claro que usted no busca ser ministro de Frensa, diría Jorel, si es asesor consultor, nada. Usted se le ha jugado bastante dando ideas, conceptos de orientaciones por años que si hubieran sido oídos estaríamos mejor. Con eso seguimos. Tras esta primera intensa y extensa parte. Con sus preguntas en Twitter, sobre todo, que nos van a poder permitir cumplir algunas de las cosas que no he tocado todavía. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1,700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconep Latam. Somos más. Ustedes tuvieron más y mejores preguntas que yo para el invitado, sobre todo, muy frontal. Les dicen que yo soy duro, van a ver los que son aquí. Con ellas pasamos enseguida. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de VanEcuador. Recibe hasta 5,000 dólares con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. VanEcuador. Seguimos tratando el tema de seguridad o cómo combatir la inseguridad con el Coronel Mario Pazmiño tras un intenso, extenso y muy revelador primer bloque. Les recuerdo a ustedes que nos pueden seguir y gracias al auspicio de Telconet, VanEcuador, Cuencana Airlines, chifretón de Food Life Products y la Universidad Uneandis. Emitimos desde el piso 33 del Bankers Club, cuya gentileza siempre agradecemos. Mirfa recuerda la prohibición de dos en moto. Magali, un extenso comentario que en su parte principal dice, ¿La Policía Nacional y la Marina podrán realizar una estrategia para salir de esta situación? Pregunta. Es parte de lo que estoy proponiendo dentro de las fuerzas de tarea, porque la Policía Nacional también se incorpora a esas fuerzas de tarea y contribuye directamente con la seguridad. Priscila Fernández, ¿con las leyes actuales es posible actuar contra la delincuencia y no ir preso? No es posible. Hay que hacer una reforma a los diferentes códigos, porque caso contrario lo que estamos haciendo es beneficiando a los delincuentes, amparando a los delincuentes y también la justicia está levantando permanentemente lo que se llama la bandera de la impunidad. J.C. Palacios, ¿se necesitan más policías o se necesitan leyes fuertes y aplicables para todos? El pie de fuerza es un mecanismo que no soluciona el problema de la inseguridad. Las leyes sí contribuyen directamente, pero más que todo de estos dos factores, uno más importante y ese es el que el gobierno tiene que prestar especial atención en el tema social. Mejorar la educación, mejorar la salud, los servicios básicos. Eso es la forma como se combate al crimen organizado, la delincuencia y la inseguridad. Miguel Oncho, ¿sirve un sistema de recompensas? Sirve un sistema de recompensas indudablemente para poder ubicar a las diferentes personas que están transgrediendo la ley y a aquellas personas que están dirigiendo estas estructuras delictivas. Pero además de eso también debería haberse incorporado lo siguiente, jueces sin rostro y fiscales sin rostro, que es lo que necesita este país. Robert 121, con mucho respeto, pregúntele si él sabe de seguridad por qué haber hecho de oficial de guardia o de semana no significa que sabe. Dice que usted ha sido oficial de guardia o de semana. Es una de las funciones que tiene cualquier oficial dentro del ejército, pero para el distinguido amigo, soy un oficial de inteligencia de 36 años en esta especialidad. He pasado por todas las funciones de los sistemas de inteligencia, de todas las unidades del sistema de inteligencia. El Estado ecuatoriano me ha formado en diferentes países y gran parte de ello pues he entregado a mi institución y al país. Pregunta Fernández Manaj. ¿Serviría eliminar la bendita tabla de consumo? ¿El consumo y la violencia bajarían con esto? La tabla de consumo de drogas lo único que ha hecho es disparar el microtráfico en nuestro país. ¿Es necesario eliminarla para quitarle nuevamente esa oxigenación que necesitan las megabandas para seguir manejando el crimen organizado? A D727SG que me pidió comenzar con mis propias preguntas, eso hice. Cuando yo pido preguntas de ustedes, no es que no sé qué preguntar, es que quiero reflejar mejor lo que ustedes quisieran saber y a veces no siempre lo voy a interpretar. Nada más. A los que crean lo contrario, no vean el programa. Y a los que quieren que cambien, no, no voy a cambiar. Ochi, todos dicen tener la solución y nadie la aplica. Seguimos peor. Indudablemente. Hay soluciones que están planteadas desde mucho tiempo atrás. El asunto es tener la decisión política para poderlas emplear. No es cuestión tan especial. Esto es algo de lógica y hay que aplicarlas. Y aquí viene la mejor. Miren, dice J.R. Iwin. Y por favor, arregle el estudio donde siempre la entrevistan. Parece una bodega del programa Acumuladores. Es correcto. No, no, no. Es correcto y más bien ofrezco cambiar el estudio. Es mi estudio de mi domicilio en donde tengo un sinnúmero de recuerdos. ¿Esa águila que aparece atrás qué es? Son tres águilas que están ahí atrás. Es una águila que me regaló el sistema de inteligencia por ser uno de los oficiales más antiguos del sistema. Y tengo otras águilas ahí. Dejemos lo anecdótico, pero me parece divertido. Disculpe que la haya incluido. Le da un poco de buen humor a la entrevista. Juan Paz y Niño, ¿por qué las Fuerzas Armadas se escudan tanto en que constitucionalmente no pueden hacerse cargo de la seguridad externa de las cárceles? Y la policía no le corresponde y, sin embargo, también lo hacen. A ver, Fuerzas Armadas entran a cooperar directamente con la Policía Nacional cuando existe un estado de excepción o cuando la situación de desbordamiento de la Policía Nacional, por el crimen organizado o por donde sea, pues ese desbordamiento obliga, por disposición del jefe de Estado, a que se intervenga directamente y se colabore. Eso es una cosa, pero eso tiene necesariamente que estar ligado a una disposición presidencial. No es cuestión de coordinación para hacer estas cosas. Pregunta Ecuador Amazónico. ¿Por qué para sancionar multas si hay tecnología y para registrar delitos no la tienen? Ahí yo creo que es necesario que el Estado como tal, pues, plantee acciones concretas con relaciones transitarias. Ahora, sobre todo, que vienen de Israel. Javier Andrade. ¿Debería el Ecuador implementar una ley tipo Singapur? Yo creo que el país tiene su propia realidad. Tiene que copiar algunas cosas importantes. Algunos me han preguntado, ¿qué le parece a usted el tema de El Salvador, de Bukel? Le he dicho, señores, el tema es, ¿esa es la realidad de El Salvador? Aquí tenemos una realidad diferente. ¿Que podemos copiar algunos elementos? Sí podemos copiarlas, pero bajo el marco y la normativa de respeto a los derechos de las personas. No quiere decir esto que una normativa que sea amparada en su totalidad por los derechos humanos. Pregunta Peregrino. ¿La policía tiene miembros afines de las narcobandas? Todas las instituciones, no solo la fuerza pública, están penetrados por el crimen organizado. Lo está también la estructura gubernamental a través de campañas políticas. Las estructuras de seguridad, por malos elementos. No la institución. Aclaro, están malos elementos de esas instituciones que colaboran directamente. ¿Por qué colaboran? Porque el crimen organizado necesita lo siguiente. Necesita información. Necesita pertrechos. Y eso lo puede conseguir allá. Corta MH. Y permítame solo la última partecita, nada más. Y también la otra, que es la más importante. La penetración de los estamentos judiciales. Eso es lo importante. Porque, señores, la Policía Nacional puede hacer el mejor trabajo. La Fuerza Pública puede hacer el mejor trabajo. Pero, entra, le ponen a disposición de jueces y fiscales, le toman de la mano a estos dos señores, y los sacan por otra puerta que siga delinquiendo. J.M.H., ¿por qué no se ven los operativos en las calles en la cantidad que se necesita? Porque no están aplicando lo que vengo proponiendo. Presencia disuasiva permanente. Aquí son patrullajes temporales. Y son el mismo problema que tuvimos anteriormente los estados de excepción anterior. No funciona, señores. Esto es 24 horas. Esto es lo que necesita la colectividad. Jenny, si los militares, policías y gobierno no pueden con la delincuencia, ¿por qué no solicitan colaboración de Estados Unidos? La cooperación internacional es importante. Pero creo que esta es una lucha del pueblo ecuatoriano. No estoy diciendo del gobierno, ni tampoco estoy diciendo de una de las instituciones. Esta es una lucha del pueblo ecuatoriano y creo que podemos hacerlo. J.M.H., otra vez, y mire, esta coincide con una insistencia mía. ¿Por qué no se le exige de manera formal al gobierno colombiano que controle su frontera sur? Que ejerza soberanía allí. Lo que tiene Colombia allá es un dispositivo completamente diferente al nuestro. Nosotros tenemos un proceso de defensa y un posicionamiento territorial fijo en base a destacamentos. ¿Qué tiene Colombia? Ellos tienen fuerzas de tarea que se desplazan. ¿Por qué? Porque el colocar destacamentos fijos le ha constituido una cantidad de problemas y más que todo masacres al personal militar. Henry Vásquez dice que usted es un anacrónico. Gonzalo Cervantes, una sola pregunta. ¿Por qué no hacen nada frente al dominio de los PPL en las cárceles? Porque el Estado no está controlando los centros carcelarios. ¿Quién controla? Son las megabandas. ¿Qué tiene que hacerse? Eliminar la corrupción, que es sumamente difícil porque están ahí guías penitenciarios y administradores de centros carcelarios. Pero además de eso, tiene necesariamente el Estado ir pensando que hay que dar un paso hacia qué? A la privatización carcelaria. Qué bueno que usted coincida con eso. Ecuador libre y próspero. Esta es de las más complejas. ¿Cómo reestructurar y profesionalizar además de purgar las Fuerzas Armadas del Ecuador? Hay que comenzar por una parte fundamental. El sistema de inteligencia nacional. Desde ahí comenzamos. Porque ahí hay dos factores, señores. Uno de inteligencia que colecta información y otro sistema que se llama contrainteligencia. Y ese contrainteligencia está orientado a resguardar la integridad de todos los miembros de esa institución y del Estado. ¿Está de acuerdo, dice Gustavo Cadena, con que se aplique la pena de muerte? No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero estoy de acuerdo con que las leyes sean mucho más fuertes y rigurosas. ¿Deportación de criminales extranjeros inmediata y papeles, récord policial? A todos, Merlina Toff. Y pregunta su opinión sobre el porte de armas. El porte de armas, a mi criterio, es vital y fundamental para que la sociedad, ante este proceso de inseguridad, tenga la capacidad de defenderse. Defender su vida, la de su familia y su negocio. Edmundo Méndez considera que los centros carcelarios están en caos porque eliminaron el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destruyeron la escuela de guías penitenciarios, dejaron sin mantenimiento los centros de rehabilitación, eliminaron el Ministerio del Interior y todo lo destruyeron. Ese es el origen de esto. El problema de los centros carcelarios es que el Estado, como Estado, no tiene un control de esos centros carcelarios. Y recuerden también que ahí la culpa no solo del gobierno. El 16% de la población carcelaria no tiene sentencia ejecutoriada, señores. Entonces, los famosos jueces y fiscales también los están debiendo a la sociedad. Ya tienen ustedes más claro la complejidad y vastedad de este tema. Pero no por eso debe parecernos imposible. Con más, volvemos enseguida. Ahora vamos a confrontar al Coronel Pazmiño con sus propias definiciones que hizo recientemente. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1,700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Procedimos de esta entrevista veraz al Coronel Mario Pazmiño a mi juicio el mayor conocedor de temas de seguridad en el país para no usar el tan requerido calificativo de experto que a muchos molesta y que yo sí doy a quienes se lo merecen. Recientemente le consultamos de estos temas en ver a su manera. Uno fue este. Me parece sumamente delicado el haber considerado dentro de este proyecto el haber considerado sectores estratégicos a los centros carcelarios. El sector estratégico es aquel que por distintas razones se considera de vital importancia en el campo político, económico, psicosocial, militar y que su comprometimiento o su afectación directamente va a comprometer la seguridad nacional o la seguridad integral del Estado. Eso significa un sinnúmero de cosas. Primero, están yéndose contra la Constitución de la República, señores, porque en el artículo 313 establece claramente cuáles son los sectores estratégicos, la energía, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, los hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, la industria de defensa. A mí me parece que fue una improvisación muy rápida en la cual el grupo de asesores del presidente de la República trataron de introducir un proyecto de ley orgánica de seguridad integral que tiene un sinnúmero de deficiencias jurídicas, estructurales y formales. No entiendo bien cuál es el problema de haber considerado las cárceles sector estratégico. Un sector estratégico es un sector que afecta directamente a la seguridad integral del Estado y ese sector estratégico, el comprometimiento del mismo, pues hay una afectación directa. El tema carcelario no es un sector estratégico. Pero sí afecta directamente a la seguridad del Estado. Está afectando la seguridad interna, la seguridad ciudadana. Eso está afectando. Eso no tiene que ver con la seguridad del Estado. Usted también tiene el concepto arcaico militar. Por eso le dijeron a la crónica de que la seguridad externa es una competencia exclusiva de la Fuerza Armada. Es que lo interno que es. No, 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 Carlos. Una cosa es la seguridad integral del Estado y otra cosa es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es parte de esa seguridad integral. Entonces, la seguridad integral tiene diferentes componentes, pero el punto central aquí es, ese problema que tenemos en las cárceles es un problema, voy a poner un ejemplo, un problema, por ejemplo, económico del tema petrolero, es la magnitud esa, el centro carcelario. No, ese tiene que... Es peor, por Dios. El petrolero nos saca plata, el de las cárceles nos saca vida. El problema radica, Carlos, en que este, este tipo de problema, en el caso del centro carcelario, tiene que ser abordado institucionalmente, el otro tiene que ser abordado nacionalmente. Ok, ahora entendí. Vamos a una segunda definición que usted hizo en este programa también. El Ejecutivo cometió un grave error con la falta de un asesoramiento adecuado en mandar una ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública con diferentes errores y errores garrafales. Desde el mismo título de la ley habla de una fuerza pública. Recordemos que eso ya fue eliminado en la Constitución del 2008. No fueron llamados las Fuerzas Armadas, no fue llamada la Policía Nacional, no fueron llamados los GAT que también en esta ley le están asignando algunas competencias, no fueron llamados un sinnúmero de otras instituciones que necesariamente tenían que entregar algunos aportes valiosos para fortalecer esta ley. Si no había alguna socialización entonces estamos planteando una ley autocrática, una ley que es impositiva y esa ley tiene un sinnúmero de errores y errores sumamente garrafales. Y ahí viene mi pregunta, ¿hay que socializar una ley así? ¿Hay que socializar una ley así? Tiene que ser lo más reservada y restringida posible. A ver, Carlos, es necesario que diferentes actores participen en esto. Una cosa diferente es que yo me reúno con cuatro o cinco personas que dicen conocer toda la problemática nacional y levantamos una ley y le decimos señores, esto es el resultado. ¿El resultado de qué? ¿De cuatro o cinco personas? No, señor, aquí el resultado tiene que ser en base a consensos y esto es lo importante. Una ley de seguridad integral o lo que sea con consensos ¿de quiénes? Si hay cuatro o cinco personas que saben de seguridad que yo recuerdo ustedes uno, Fernando Carrión es otro. ¿Te acuerdas del nombre del experto que hace poco mencioné? Que invité un par de veces y a su esposa que también trabaja en temas de lavado de activos bueno, ambos han estado aquí y seguramente una quinta persona. El resto son una cantidad de parlanchines que comienzan diciendo que este es un problema multicausal que tiene que ver con la pobreza y que no se combate la inseguridad con represión sino que hay que llevarles un ramo de flores a los señores y cogerles presos y no traerles a patadas cuando cogen un celular. Esos son estos defensores de los derechos humanos de los delincuentes que son insensibles frente a los de los inocentes. Yo conozco así, de repente hay dos más, o sea, siete. Ok, entonces, una ley así ¿con quiénes se tiene que consultar? ¿Con quiénes? Miembros de Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional, miembros del COCEPE, también, porque esa parte de la estructura, el sistema de inteligencia, son parte de los que tienen que aportar directamente en la construcción de una ley. Y a propósito de esto, el cuerpo de vigilancia aduanera, nosotros los grupos que debe ser consultado también. Tiene que ser consultado y le voy a decir por qué, Carlos, porque este cuerpo de vigilancia aduanera es el que verdaderamente está trabajando tranquilamente, metido en la selva, en los diferentes trochas, sin armamento, porque tiene una pistolita chiquita, deteniendo verdaderamente y haciendo país, evitando que eso, ese contrabando, la droga también que ingresa, llegue a las diferentes estructuras delictivas. Pero señores, y aquí un pedido al señor presidente de la Comisión de Sobranía, Ramiro Narváez, si no estoy mal, pedirle señores que revisen ese uso progresivo de la fuerza. no puede ser que esta institución, este cuerpo de vigilancia aduanera, no esté considerado ahí y les damos prioridad a los guías penitenciarios. Señores, por favor. Increíble, es tiempo de entrar a precisiones y conclusiones. Lo haremos al volver. ¡Gracias! Bueno, ¿y tras todo esto qué? ¿Por dónde empezamos? Todo no puede ser primero, aunque todo es prioritario. Bien, les decía que ¿y ahora qué? Según el ministro del interior que estuvo aquí la semana pasada para poder cumplir todas estas metas que hemos repasado, si bien a vuelo de pájaro, con mucha claridad, aunque no con suficiente profundidad, como algunos quisieran, esto no es para académicos, esto no es para intelectuales, esto no es para ultratécnicos, esto es para gente común, como ustedes y yo, seguramente, que necesitamos entender lo básico para luego apoyar lo profundo. Y quienes digan que es superficial, cámbense de programa. Vayan a ver una disertación a la Flaxo y ese tipo de disquisiciones que tienen con frecuencia. Ok, esto fue lo que dijo aquí el ministro del interior la semana anterior. Una política integral es un conjunto de acciones perfectamente planificadas que nos permitan cambiar una realidad porque aparte de ser una demanda social, tenemos que transformarla. Cambiar una realidad. Cambiar una realidad. Eso le toca al gobierno. Hay una realidad de inseguridad y hay que cambiar esa realidad y tenemos que coordinar con todos. Atacando la causa. Atacando la causalidad. La causa principal es el narcotráfico, señor ministro. La principal. La causa principal es la economía criminal y ya no funcionan ahora los delitos alimentados por delitos criminales que antes tenían estructuras jerárquicas. los delitos criminales. La economía criminal les da poder a ciertas personas y ellos utilizan toda esta violencia. ¿Quién nutre la economía criminal hoy como nunca? El narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas. Ya, vamos con el narcotráfico. ¿Cómo atacamos la economía ilegal? Criminal, perdón. La economía criminal, uno de cuyos componentes nada más es el narcotráfico. El ministro del Interior la puso más compleja todavía y más distante la meta. Más dejada. Hay que atacar la economía criminal. Hace un rato hablamos de Colombia, de cómo no pudieron atacar la economía criminal sino apenas afectarla y sigue la economía criminal nutriendo la economía colombiana entre otras cosas. ¿Qué hacemos con esto? Carlos, la solución está en lo que habíamos hablado en los bloques anteriores. No hay solución. Yo planteo que sí hay solución. No, no, no. Permítame, pero permítame. No hay, pues. O sea, ¿quién lo resolvió? ¿Singapur? No, no, no. ¿Qué país no tiene narcotráfico general? Yo voy a... ¿Qué país no tiene narcotráfico general? Todos, todos tienen. Ah, entonces no hay solución. No, pero yo... Voy a poner al Ecuador que resuelva una cosa insoluble. Correcto. Pero yo lo que voy es que en el caso ecuatoriano sí podemos quitarle esa economía criminal y quitarle ese sustento a las estructuras delictivas. ¿Cómo lo hacemos? Los vengo repitiendo varias veces. Señores, fuerza de tarea conjunta, esmeraldas. Todas las fuerzas. Usted cree que sí. Y yo le dije hace un rato, ¿sabe lo que va a desatar eso? Una guerra más abierta que la que tenemos ahora. Ok. ¿Le van a advertir eso a la población? Señores, vamos a entrarle a la yugular al narcotráfico. ¿Qué creen? ¿Que los narcotraficantes se van a quedar calladitos ahí y las bandas que tienen también? Carlos, Carlos, permítame una cosa nada más. Un punto de comparación. En el 2003 se dio el efecto globo en Colombia. ¿Por qué se dio el efecto globo en Colombia? El efecto globo se da básicamente porque el presidente Uribe comienza a atacar con toda su estructura de Estado a las plantaciones, fumigaciones, erradicación y tanta cosa. ¿Qué hicieron estas organizaciones delictivas? Dijeron señores, saquemos del negocio de aquí. Muntaron. Trasladen, exactamente, traslademos hacia otros lugares, traslademos hacia unos países con estas características, para que vayan recordándolo, con fronteras permeables, altamente corruptos, que los políticos sean comprables, donde podamos rápidamente lavar el dinero y en lo mejor de los casos que tengan una economía dolarizada. Estaban describiendo Ecuador y Colombia, exactamente, Ecuador y Venezuela. Eso hicieron. Entonces, si aquí le comenzamos a golpear, eso va a disminuir la capacidad. No digo que con eso se erradica, no señores, eso sería una ingenuidad tremenda, pero sí podemos afectar directamente. Le hago notar que usted fue el que habló de solución. Claro. Y que solución es erradicar, pues ahora ya lo ha dimensionado bien. Qué bueno. Gracias. Cuando se reconoce una imprecisión, no un error, yo sé lo que quiere decir, es mi obligación joder hasta que lo diga correctamente, hay esperanza. Si vienen aquí sabios que creen que son el non plus ulti, no tienen nada que mejorar, no los invito. Enseguida a la parte final. Algunas preguntas finales para nuestro invitado cuando volvamos, decía que hablar con él, conversar con él, no es entrevistarlo, es discutir con él. Y sale lo mejor de él así, creo yo. Un aniversario no pasa en vano. Con trascendencia, 25 años son riqueza de conocimiento, investigación, ciencia, innovación y aprendizaje. Porque desde 1997 llegamos a diferentes lugares del Ecuador para hacer de la educación una herramienta de continua evolución e innovación. más que preguntas finales para el coronel Mario Pazniño, un par de temas adicionales de los cuales vale la pena hacer mayores precisiones. El cosepe que tanto relieva el presidente Lazo que se reunió desde el primer día de su mandato a horas de la noche para tratar el tema de seguridad y al cual convoca con frecuencia. ¿Qué rol debe cumplir para ser más eficaz y no tan tecnoburocrático, analítico, disquisitivo? El cosepe de acuerdo a la situación que vive el país debería estar en sesión permanente. Primera cosa. Segunda cosa, el cosepe debe de nombrar una secretaría o coordinación técnica que permita articular todos los esfuerzos de los diferentes ministerios y especialmente el esfuerzo de todas las instituciones que producen y generan inteligencia. Esto es vital e importante. No lo está haciendo. No lo están haciendo porque no se están reuniendo. O no lo ve usted o no se siente lo que debería sentirse. No, no lo están haciendo porque no están reunidos permanentemente. Eso es lo que amerita una situación tan crítica como vive el país. Y lo otro, el sistema nacional de inteligencia o el sistema de inteligencia debe aterrizar su acción en territorio, no solamente la supravisión desde los computadores, las intervenciones, las estadísticas, los datos, los reportes. ¿Cómo hacerlo para que sea otra vez la misma palabra? Eficaz. Es necesario que el sistema de inteligencia vaya hacia territorio. Les pongo un ejemplo concreto, señores. ¿Qué es lo que dice la sociedad y dónde está fallando el gobierno? Porque el momento que el sistema de inteligencia no le proporciona información sobre lo que pasa en territorio y me refiero a la georreferenciación del delito, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos un sistema de inteligencia para ir a comprar equipos sofisticados y luego decir ya no están los equipos acá? ¿O estamos verdaderamente para trabajar en beneficio del país? ¿Cómo sabe usted que no están proporcionando esa información? Porque gran parte de las acciones que se están tomando hemos capturado ¿a quiénes, señores? ¿A los dirigentes del crimen organizado? No. Hemos capturado a una que otra persona que estaba cuidando una cabeta. A operadores. Entonces, así no funciona el sistema de inteligencia. Así no me enseñaron a mí cómo funciona el sistema de inteligencia. ¿Y eso es porque no saben dónde están los grandes capos o porque hay filtración de información y caen como siempre las muras? Hay diferentes yo diría excusas para esta situación y la una de ellas es que de pronto dicen no tenemos la suficiente cantidad de información para poder actuar. Una cosa diferente, señores, que no tengamos información y otra es que infiltremos las diferentes organizaciones para poder verdaderamente tener información. Así operan los sistemas de inteligencia. No operan en Lumicí. Es más, así fue como usted informó a Correa esa madrugada que iba a haber un ataque al territorio ecuatoriano para dar con Reyes y ¿qué fue lo que dijeron? Él dijo que nunca le habían manifestado ninguna información porque la persona que lo hizo a la una y media de la mañana fue Manolo Silva y le comunicó directamente a él. Pero ahí la persona que recibió que era este señor que fue posteriormente el jeque de la inteligencia del señor Ronnie Vallejo este señor se quedó y dijo no es de importancia ahí están las consecuencias. Vale recordar eso porque ahí fue cuando comenzó la persecución contra nuestro invitado y ahí fue cuando comenzó a trascender como lo que ha sido un entendido en temas de seguridad que siente al Ecuador y se preocupa por él a cambio de nada nada quiero cerrar con un tweet que ha puesto el presidente recién y que me permitía acotar diciendo lo siguiente y ese es mi comentario final dice el jefe de estado nuestra prioridad es derrotar al crimen organizado bandas delictivas y al narcotráfico observen la palabra derrotar al crimen organizado bandas delictivas y al narcotráfico nadie lo ha hecho en el mundo es confrontar es disminuir es sitiar es acorralar es reducir el presidente el presidente ha planteado una meta imposible y dice luego participé en la exposición de ciberseguridad y defensa organizada por la dirección de cooperación defensa internacional para fortalecer el sistema de seguridad del país muy bien mi comentario concreto fue esa meta es irreal entiendo qué quiere decir señor presidente pero debe redefinirse si no vamos a exigir imposibles y la gente se lo exige y se lo ha tomado en serio porque ese es su compromiso reiterado ahora y añado ya suficiente fue con les vamos a hacer devolver hasta el último centavo de lo robado lo dijeron también qué fue dónde están las empresas que por lo menos iban a contratar para hacer el seguimiento el dinero sucio no me den los nombres digan tenemos una tenemos dos dos crol quizá los asesores de campaña siempre sugieren términos radicales así como estas definiciones que hizo el jefe de estado ya pero eso fue cuando era candidato ahora es presidente y debe redefinirse y redimensionarse las metas en la lucha contra el crimen organizado para ir por lo posible lo imposible solo se consigue en conjunto y en ese sentido nada se está haciendo porque todos cuando son expresidentes proponen despenalizar la droga y ahí se hace un grupo de cinco y se reúne el tal de México el tal de República Dominicana Osvaldo Hurtado lo recuerdo que de Ecuador cinco o seis más ajá y mientras están en el poder no sacan adelante iniciativas tan complejas y necesarias como esas hasta la siguiente parte con nuestro invitado el coronel Mario gracias por seguirnos Transmisión simultánea Vito TVO Manavisión Caravana 750 AM Deep Blue 88.9 FM Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tunguragua en Cotopaxi y Tunguragua